Hola, ¿cómo están amigos de la caravana del mecánico? Mi nombre es Marcelino del Ángel Palacios y soy el encargado del área de soporte técnico Canadian. ¿Ya conocen la marca Canadian? En Canadian somos especialistas en lo que es sistema de enfriamiento, manejamos poleas y tensores para el sistema de accesorios y distribución, embragues de ventilador mejor conocidos como fan clutch, bombas para refrigerante, kit de distribución, actuadores hidráulicos, tomas, tubos y depósitos de refrigerante, termostatos, mangueras, herramienta especializada para la instalación de nuestros productos, kits con bomba para refrigerante, kits para accesorios, componentes para el sistema de distribución y nuestra nueva línea de bandas de tiempo. Todos estos productos los traemos de Asia, principalmente China, Taiwán, Tailandia, también importamos salvo de Estados Unidos y Canadá y actualmente las poleas de nylon y metal las fabricamos aquí en México. Es una línea nacional, somos orgullosamente productores nacionales y eso nos da una ventaja competitiva contra la competencia. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de distribución por banda. Es importante conocer lo que es el sistema de distribución. Cuando oímos hablar de lo que es la distribución del motor siempre nos imaginamos o viene a nuestra mente lo que son bandas y poleas o cadenas y engranes, pero no es únicamente lo que conforma la distribución. ¿Qué es el sistema de distribución? Es el sistema que se encarga de regular la entrada y salida de los gases de admisión y de escape, es decir, la apertura y el cierre de las válvulas en el momento adecuado. ¿Cómo se hace esto? A través de la correcta sincronización a través de un sistema de transmisión de potencia de cigüeñalas y árboles de levas. Esto puede ser una banda o una cadena. El día de hoy vamos a hablar en exclusivo de lo que son bandas y poleas, que son los sistemas que trabajamos en Canedia. Cuando vamos a trabajar con la distribución es importante revisar retenes de árboles de levas y cigüeñal, giro libre de árboles de levas, juego axial de árboles y engranes de árboles y de cigüeñal que no estén maltratados, que no estén golpeados. Es importante todo esto porque cualquier falla que tengamos en los árboles de levas, juego axial o que no esté girando libremente, me va a ocasionar una resistencia a lo que es la banda de distribución, que es la que va a resentir todos los daños que tenga el motor. Por consecuencia, va a terminar por romperse antes del tiempo de la vida útil de la banda. ¿Qué vamos a reemplazar en un kit de distribución por banda? Vamos a reemplazar la banda, polea, tensora, poleas, guía y bomba de refrigerante si así lo requiriera el motor. Recuerden, hoy en día tenemos motores como lo es Chevy, Aveo, Tornado, Astra, Platina, que la bomba para refrigerante la mueve la banda de distribución. Es importante reemplazarla. Muchas veces nos llega el vehículo a nuestro taller y únicamente cambiamos la banda y poleas. Dejamos la bomba porque en teoría está en buenas condiciones. No tiene ruido, no tiene fuga. Pero esa bomba, al igual que el sistema de distribución, ya cumplió con su tiempo de vida útil. Si nosotros dejamos la misma bomba, antes de que el sistema de distribución cumpla con su tiempo de vida útil, el nuevo que estamos instalando, me va a ocasionar problemas la bomba y voy a tener que volver a desarmar. No puedo volver a ocupar las mismas bandas ni las mismas poleas. Muchas veces el cliente, por economía, únicamente quiere reemplazar las partes que se dañan. Entonces, por eso mismo es importante que en el cambio de la distribución reemplacemos bomba para refrigerante, aunque al parecer no tenga ninguna falla. Insisto, ya cumplió tiempo de vida útil, igual que la banda y las poleas. En el caso de las bandas de distribución Canadian, son fabricadas en cloropreno con cuerdas de refuerzo de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material altamente resistente a la tensión. Si nosotros la estiramos, difícilmente va a llegar a romperse, a menos que sobrepase considerablemente el punto de ruptura. ¿Cuáles son? 2.500 kg sobre cm2. Un motor normal a 5.000 revoluciones genera una fuerza de aproximadamente 1.500 a 1.800 kg sobre cm2. que quiere decir que la banda está sobrepasando este punto de ruptura. Insisto, la banda va a reventar a los 2.500. En caso de exceso, el motor trabaja entre 1.500 y 1.800. Entonces, la banda está sobrepasada. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que la banda de distribución no la podemos doblar en un ángulo, o mejor dicho, en una circunferencia menor a una pulgada. Si nosotros doblamos de más esta banda, lo que vamos a ocasionar es ruptura interna en las cuerdas y cuando esté trabajando el motor, esta banda va a terminar por romperse. Mucho cuidado, no la estiren, no la doblen, no la tuerzan. Hay que tener mucho cuidado con esta banda. Nuestras bandas cumplen el ISO TS 16949-2002 y el IATF 16949-2016. Estas certificaciones son las que nos piden o requiere equipo original a las fábricas para poder surtir sus productos para la línea de ensamble. Entonces, la fábrica donde nosotros producimos nuestra banda, cumple con estas certificaciones y somos proveedores de equipo original. Las poleas. Las poleas son fabricadas en nylon, nylon 66 con carga de fibra de vidrio. Esto me da la resistencia a la temperatura. Las poleas de nylon aguantan fácilmente los 250 grados centígrados. Una distribución aproximadamente está trabajando entre los 180 grados centígrados por fricción en el valero. ¿Cómo es posible que suceda esto si el motor trabaja 100 grados centígrados? Estoy hablando únicamente de la temperatura que se genera dentro del valero. Recuerden, el tamaño de poleas va a variar las revoluciones y la tensión en los valeros. Una polea es un poco ligeramente más grande que lo que es el engrane del cigüeñal. Eso nos ocasiona que la velocidad de la polea vaya un poco más arriba que la velocidad del cigüeñal. Entonces, es importante que la polea sobrepase adecuadamente la temperatura normal de operación de la polea, que siempre va a ser mayor a la del motor. También es importante que esta polea, cuando es de nylon, recuerden que tiene las aletas de difusión de calor, que esto quiere decir que la temperatura del valero no va a llegar a la banda. ¿Por qué? Cuando una banda sufre sobrecalentamiento, la banda se va a resecar, se va a endurecer y posteriormente lo que va a pasar es que se va a empezar a grietar en la cara lisa. Va a aparecer como que si se quebrara exactamente arriba de cada diente y toda la banda lisa va a estar quebrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con sobrecalentamientos del motor. Si nosotros sobrecalentamos el motor o, mejor dicho, el cliente no se da cuenta y sobrecaliente ese motor, va a ser importante también reemplazar la banda de distribución. Aparte de que reemplazamos aceites y líquidos, si reparamos la falla por la cual se sobrecalentó el motor, también hay que reemplazar la banda de distribución porque, insisto, si la banda se sobrecalienta, va a sufrir resequedad, se va a endurecer y se va a quebrar de la cara lisa. Otro componente importante es el actuador hidráulico. El actuador hidráulico muchos dicen que es el tensor, al igual que la polea tensora, que es un tensor automático. En las poleas del tipo de resorte interno, como lo es la de Chevy, como es la de Platina, que tienen un mecanismo con un resorte interno, muchas veces creemos que la tensión se den automático, también con lo que es el actuador hidráulico. La tensión en las bandas de distribución no se da de forma automática. El mecanismo que encontramos en las poleas y el tensor automático, su función es un amortiguador. ¿Qué quiere decir? Va a absorber los picos de tensión, esa es su función, no tensar en automático la banda. La tensión de la banda siempre la vamos a hacer de forma mecánica. Vamos a seguir un procedimiento adecuado para poder dar la tensión a esa banda de distribución. Si nosotros únicamente ponemos la polea, muchas veces tiene un seguro, principalmente cuando tiene el seguro es cuando creemos que lo den automático, sacamos ese seguro, la calibración de la tensión no nos la va a dar correctamente. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es el procedimiento de calibración de tensión del motor que vamos a estar trabajando en ese momento. Vamos a ver ahorita dos imágenes de lo que fueron las dos primeras distribuciones que llegaron aquí a México con banda. Una es la de Caribe y Atlantic con la polea TV017K1 y la otra que también trabajamos mucho fue la del Sur1. También llegaron otros motores como es la línea K que tenían banda de distribución, pero los más usuales a finales de los 80 era Caribe, Atlanti, Corsat, Combi y Sur. ¿Cómo calibrábamos la tensión en estas poleas? Si recordarán estas poleas son fijas, tienen un orificio excéntrico. Ese orificio excéntrico me permite que la polea se va a acercar y alejar de la banda. Cuando lo acercamos a la banda la vamos a empujar hacia el centro y eso va a generar que la tensión de la banda. Obviamente tiene una calibración. ¿Cuál era esta calibración? Era muy sencilla. Teníamos que girar la banda de distribución. Aquí tenemos una banda. Únicamente agarrábamos y la teníamos que girar. La banda teníamos que girarla con los dedos aproximadamente un octavo de vuelta. Ni siquiera un cuarto, mucho menos media vuelta. Un octavo de vuelta. Con esa calibración o con ese movimiento ya teníamos la calibración. Si giraba menos de un octavo la banda estaba muy apretada. Si la girábamos más la banda estaba muy floja. Esta calibración la podíamos observar en el manual de reparación del vehículo, el manual original, lo que llamamos manuales de agencia y ahí no lo indicaba. Era una forma muy sencilla. Es una polea que no tiene ningún mecanismo. Únicamente da una tensión. Pero ¿qué sucede? En ese motor tenemos un árbol de levas, un cigüeñal. En el caso de Caribe, Atlantic, movíamos el árbol auxiliar. El problema que tenemos es ya cuando tenemos doble árbol de levas. Porque es mayor la fatiga de trabajo para la banda, es mayor el esfuerzo que hace cada árbol y en consecuencia se aumentan los picos de tensión. Entonces aquí ya tenemos una polea con un sistema para amortiguar esos picos de tensión que son las poleas que tienen resorte. Y ahí es donde viene cómo vamos a calibrar este tipo de poleas. Aquí tenemos el motor 1.6 Chevrolet Aveo. Vamos a ver cómo se calibra la tensión en este motor. Este es uno de los que más problemas nos está dando porque no tenemos un mecanismo de calibración directo en la polea. La polea va a venir lisa, igual que el Chevy, pero en el Chevy nos permitía, o el manual de reparación nos decía, que con un desarmador recorriéramos la flaca metálica hasta alinear los dos orificios, metiéramos un seguro, una chaveta y con esto podíamos quitar la banda. No tenemos la información necesaria. Al ver que no tiene ninguna entrada de llave Allen, lo que hacía el mecánico era tratar de empujar el mecanismo con un desarmador. No tenemos que hacer esto, no es la forma adecuada. Tengo la cubierta de la distribución y a un costado tengo la bomba. No puedo aplicar una fuerza horizontal exactamente en lo que es la polea, entonces tengo que aplicar una fuerza perpendicular, que quiere decir. Voy a mover el indicador a contraerlo, pero al mismo tiempo lo voy a estar empujando hacia la parte trasera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué diferencia tengo con el Chevy? El Chevy es una placa metálica. Aquí metálica, mejor dicho, es una placa de acero. Mejor dicho, es una placa de acero. El movimiento que yo le haga no lo va a dañar. Aquí la aleación es de aluminio, un material muy endeble, muy suave o frágil. Si yo lo empujo hacia la parte trasera, voy a ocasionar una fractura en la polea. ¿Qué va a pasar? Que mientras esté trabajando, voy a ocasionar que termine de romperse esa guía, esa guía va a salirse y puede ocasionar daños en la banda. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta para poder descalibrar este sistema, pues vamos a ir por pasos. Primero, voy a alinear las marcas de los engranes de los árboles de levas. Tengo dos líneas, tienen que quedar exactas, van a quedar de frente. Y el cigüeñal tiene una pequeña flecha con una marca en la cubierta plástica trasera, ahí tenemos como una B, se alinean las dos y ya tengo alineado mi cigüeñal. Una vez alineado cigüeñal y árboles de levas, voy a ocupar el bloqueador de árboles de levas. Lo voy a colocar entre los dos engranes. Estos tienen que estar perfectamente alineados, si no, no va a entrar. Vamos a volver a alinear para poderlo meter correctamente. Aquí entró perfectamente. Ya está alineado, está alineado abajo. Y con una llave 5 milímetros, vamos a aflojar los tornillos de la bomba para refrigerante. Vamos a utilizar la llave HKCA795, que es una llave exclusiva para girar la bomba de reflujera. Teniendo el motor descubierto y sin la base del soporte del motor, esta la puedo meter por la parte trasera o por la parte delantera. Según se me facilite, voy a girar al contrario de las manecillas del reloj para bajar la tensión de la banda. Procedo a retirar la banda sin ningún problema. Es la banda usada. Como podemos ver, las marcas ya no se van a mover para nada. La polea ya se retrajo completamente. Y ya voy a poder meter mi banda de distribución nueva. Aquí tenemos la banda. Japan Tech marca Canadian. Siempre que metamos la banda vamos a ver que queden las letras de forma que las pueda leer. Que queden diferentes. Esa es la forma correcta. Si la pongo inversa no va a haber ningún problema. Va a trabajar adecuadamente. Pero lo ideal es meterlo en esta posición. Siempre vamos a iniciar por el cigüeñal. Vamos a meter la banda en el cigüeñal. Proseguimos por polea guía. Árbol de levas de escape en este caso. Árbol de levas de admisión. La bomba para refrigerante. Y la polea tensora. Ya está todo lineado. Ya entró perfectamente en la banda. Ya está instalada la banda de distribución. Ok. Como podemos ver. Del lado de la polea tensora está completamente floja la banda. Del lado de la polea guía también se encuentra floja. Pero entre los árboles de levas se encuentra un poco más tensa. En los tres puntos importantes de la banda tengo distintas tensiones. Por como la instalé. Que voy a hacer. Primer paso. Voy a girar la bomba de refrigerante. Al contrario. Perdón. En sentido de las manecillas del reloj. Para apretar la banda. Voy a ver que el indicador móvil se va a mover. Y lo voy a llevar a su punto máximo de tensión. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Y la imagen. Un poco más. a girar la bomba de refrigerante, se empieza a mover el indicador móvil, lo voy a llevar hasta la muesca, que quede alineado con la muesca, este es el punto máximo de tensión y ahí voy a apretar ligeramente la bomba para refrigerante, para que ya no se gire y pierda tensión. Listo, con esto volvemos a revisar la tensión en la banda y aquí ya me quedo completamente tensa porque di la mayor tensión, pero aquí todavía sigue floja, agarro un poco de tensión pero está ligeramente floja y aquí está bien tensa, aquí sigue igual de tensa que al principio, que quiero decir que la primera vez que aplico la tensión voy a tener tres tensiones diferentes en la banda, recuerden, en motores 302, 351 o todos los que tenían cadena, que el árbol de levas se encontraba en el monobloc, era una cadena muy cortita, montábamos la cadena y que hacíamos, girábamos dos vueltas el motor, ¿para qué? para revisar que la sincronización no se perdiera, que los puntos siguieran en la misma posición, hoy en día como utilizamos herramienta especial de bloqueo, esos puntos no los vamos a perder, una vez que bloqueamos ya no se van a perder, ¿por qué? porque la misma herramienta me lo está sincronizando, hasta ahorita no he quitado esa herramienta, esos puntos no se van a perder, sin embargo tenemos que dar esas dos vueltas, ¿qué hacemos muchas veces? como estamos conscientes que la sincronización me la da la herramienta y ya no la voy a perder, ya no giro el motor, ya no reviso, entonces es importante girar el motor dos vueltas, quito mi herramienta de bloqueo y con la máxima tensión en la polea voy a girar el motor dos vueltas, ahí tenemos una vuelta, dos vueltas, vuelven a alinear, aflojo ligeramente la bomba de distribución, de refrigerante, perdón, aflojo ligeramente la bomba, ¿para qué? para bajar ligeramente la tensión y ahora sí voy a alinear los dos puntos, deben de quedar perfectamente alineados, ahí vemos cómo se acerca, cómo se acerca y ahí ya tengo la alineación exacta de los dos puntos, ahí están bien alineados y ahora sí procedo a apretar los dos, perdón, los tres tornillos de la bomba para refrigerante, ya que están apretados, sí, vuelvo a girar dos vueltas y vamos a ver que no se me haya perdido, se me pasó la línea, giramos y ahí están alineados, como podemos ver después de las dos vueltas se movió la calibración, quedó ligeramente más tensa, si nosotros no hubiéramos cerrado y nos hubiéramos confiado que ya calibramos y alineamos los dos puntos, este motor iba a estar trabajando con una sobretensión, para eso es importante las dos vueltas para hacer homogénea la tensión en toda la banda y tener una calibración adecuada, si yo lo hubiera puesto a trabajar así no iba a haber ningún problema, de hecho no es tanta la sobretensión, no podría zumbar la polea como cuando queda excesivamente tensa, ahorita nada más es un poco tensa por arriba de lo normal, si yo dejo trabajando este motor así voy a reducir el tiempo de vida útil de la banda porque la estoy sobresforzando, entonces en lugar de que me dure los 60 mil kilómetros que me debe de durar para el cambio, me va a durar 40, 30, 20 mil pesos, 20 mil kilómetros ahora yo pesos, en qué estoy pensando verdad, 20 mil kilómetros, qué va a pasar, se va a romper y voy a tener una reclamación porque no duró, pero no es calidad de la banda, es una sobretensión que yo no revise, en este caso tengo que volver a aflojar la bomba para refrigerante y volver a alinear, vamos a hacerlo vamos a afectar ahí vamos a ver ok, ya está apretado, está alineado y vuelvo a girar dos vueltas una dos, volvemos a alinear las marcas de los árboles vuelvo a alinear la marca del cigüeñal mis marcas ya coincidieron y veo que en esta ocasión ya no se movió el indicador, ya me quedó alineado con el indicador posterior, ahí está correctamente la calibración de la tensión, como pudieron ver la primera calibración lo hice con máxima tensión y gire dos veces esto es para que toda la banda tenga la máxima tensión segundo punto alineo la calibración correcta y vuelvo a girar dos veces para verificar que no se haya movido si se movió, corrijo si no se movió no tengo ningún problema ok en este caso este motor ya está perfectamente calibrado y perfectamente alineado ya no debo de tener ningún problema cada cuando voy a reemplazar la banda de distribución eso lo voy a ver en el manual de reparación del vehículo pero una vez que yo quito la primera banda o la banda de equipo original tengo que restarle a lo que me dice el manual del fabricante aproximadamente un 20% de vida para no tener problemas ¿por qué? porque recuerden que el fabricante siempre me va a dar los periodos de reemplazo con un motor en perfectas condiciones con un motor nuevo eso es lo que miden ellos pero ¿qué sucede? un ejemplo muy sencillo platina vámonos con platina ¿qué aceite usa platina? 5W30 sintético pero resulta que ese motor de platina ya va por segundo tercer dueño y ese motor de platina ya lleva más de 200 mil kilómetros obviamente el usuario no sabe no conoce ¿qué va a hacer? hay un comercial de los noventas que ya no pasa en televisión pero se quedó perfectamente grabado en el usuario del motor ustedes ya saben cuál es entonces ¿qué hace? mi motor ya tiene 200 mil kilómetros ya le voy a meter un aceite 25W60 cuando el motor debe de utilizar en 5W30 ¿ok? o en qué manual de reparación del vehículo me indica que conforme vaya aumentando el kilometraje del motor tengo que ir aumentando la viscosidad del aceite en ninguna ¿verdad? si el motor está diseñado para trabajar con un 5W30 quiere decir que necesito un aceite muy delgado para poder cubrir rápidamente ¿sí? todos los puntos móviles del motor que quiere decir que al momento que yo arranco ese aceite va a subir inmediatamente a los árboles si yo ya tengo un aceite mineral de un alto grado de viscosidad ¿qué va a pasar? ese aceite no va a subir adecuadamente me voy a ocasionar desgaste en los muñones de los árboles de levas en estos muñones no tengo metales es la misma etapa de distribución aluminio si yo estoy utilizando un aceite grueso mi pregunta es ¿cómo será? el giro del árbol de levas no va a ser libre le va a costar trabajo ¿esa resistencia ¿quién la absorbe? la banda de distribución ¿qué va a pasar? voy a disminuir el tiempo de vida útil es por eso que del tiempo recomendado que me dé el manual de reparación tengo que restarle el 20% otra situación muy importante que sucede en las grandes ciudades que alguna vez me pasó con un compañero él me preguntaba oye ¿por qué la banda de distribución de mi platina se me rompió a los 40 mil kilómetros si puse la original y me tenía que durar 80 mil kilómetros porque en el manual lo dice ok vamos a ver tu tipo de manejo las condiciones de uso etcétera etcétera le expliqué todas las posibilidades resulta que durante el día del trabajo nos metemos a una a una avenida donde el tráfico prácticamente estaba detenido para avanzar aproximadamente 5 kilómetros nos llevó una hora durante una hora para avanzar 5 kilómetros el motor estuvo prendido y se me ocurre preguntarle oye ¿y cuántas veces pasas por esta calle? no pues diario porque hay una tienda que tengo que ver a la una de la tarde diario y forzadamente de donde venimos tengo que entrar por esta avenida entonces imagínense diariamente 5 kilómetros durante una hora no lo está marcando mi odómetro sin embargo el motor sigue trabajando todo eso también me va disminuyendo tiempo de vida útil en kilometraje hagamos una comparación muy burda los montacargas un vehículo que únicamente está circulando dentro de una bodega que no recorre tanto kilometraje no los medimos en kilometraje ¿verdad? los medimos en horas de uso eso mismo pasaría con un motor de un vehículo en un tráfico pesado no estamos tomando en cuenta el kilometraje ¿por qué? porque el motor está mejor dicho el vehículo está detenido pero el motor está trabajando entonces todo ese tipo de condiciones hay que tomarlas en consideración para ver más o menos cuánto va a durar mi banda de distribución por eso es importante insisto una vez que reemplazamos vamos a quitarle 20% no vamos a hacer cuentas no importa el vehículo ¿sí? vamos a reemplazarla a los 50 mil kilómetros una vez que ustedes cambian una banda de distribución vamos a reemplazarla a los 5 mil kilómetros ¿por qué? porque realmente no conocemos las condiciones de uso de ese vehículo no sabemos el tipo de manejo que tenga nuestro cliente cuántos retrocesos los ocupa cómo ocupa el freno de motor si es que lo ocupa qué tanto entra en tráficos etcétera etcétera entonces todos ese tipo de detalles no los vamos a tener a la mano no los vamos a tener adecuadamente entonces vamos a ver que una vez que nosotros cambiemos una banda de distribución vamos a hacer el reemplazo a los 50 mil kilómetros no importa el vehículo y nos vamos a evitar de problemas sin que el tipo de uso las condiciones tráfico temperaturas eso es muy importante cada cuando vamos a reemplazar insisto 50 mil kilómetros únicamente chevis va a ser 40 mil kilómetros insisto chevis 40 mil kilómetros los demás 50 mil kilómetros si nosotros dejamos la guía como hace un momento vimos que está por arriba o con sobretensión insisto la banda se va a romper entre 30 y 40 mil kilómetros desafortunadamente y no solo en la distribución en todos los componentes automotrices yo digo que son bien chismosos a que me refiero con que son bien chismosos que siempre van a quedar marcas van a dejar marcas en todos los componentes que es lo que pasó por ejemplo en la banda de distribución en la cara lisa vamos a tener un desgaste ¿cómo va a ser este desgaste? se ubican cuando los amortiguadores de la suspensión ya no sirven en la llanta en las partes de los cantos pasamos la mano y se siente un desgaste irregular como onditas es el desgaste lo mismo va a pasar en la banda de distribución si nosotros dejamos muy tensa esa banda nosotros vamos a pasar en la cara lisa la mano y voy a sentir un desgaste escalonado aparte se ve a simple vista pareciera que se marcaron los dientes de la banda se marcaron en la cara lisa eso nos está indicando que la banda trabajó con exceso de tensión esa es una marca característica que deja el exceso de tensión ¿por qué tenemos un exceso de tensión? uno por una mala calibración nosotros alineamos pero no rectificamos así cerramos cuando se acomodó bien la banda quedó un exceso de tensión ya lo pudimos verificar ahorita hicimos la primera calibración giramos y quedó con exceso de tensión si no hubiéramos verificado así hubiera trabajado la banda dos que los árboles no estén girando adecuadamente ¿por qué? porque un muñón ya tiene desgaste porque un resorte ya tiene demasiado brío ya cumplió su tiempo de vida útil en caso de los motores diésel en caso del motor 1.9 diésel del Eurovan el árbol de levas aparte de activar a las válvulas también activa los inyectores bomba ¿qué quiere decir? cada inyector tiene un mecanismo para que al momento de que el árbol de levas lo aplaste lo comprima si se eleve la tensión de la presión de combustible dentro de ese inyector ¿qué quiere decir? que tengo una resistencia a la compresión de ese inyector tengo cuatro inyectores más aparte en el lado contrario el árbol de levas va a mover a la bomba tándem que es la bomba que me va a mandar el flujo a los inyectores tengo dos componentes adicionales en total cinco cuatro inyectores una bomba eso también me genera resistencia al giro entonces es importante revisar que los árboles de levas estén girando libremente únicamente con las resistencias normales de los resortes de válvula y en el caso de los diésel con inyector bomba lo que generan los inyectores nada más si yo noto que se aprieta más el árbol en algún punto tengo un problema y tengo que repararlo si no esa banda va a estar trabajando con exceso de tensión aunque la haya calibrado bien y que va a pasar se va a romper la banda antes del tiempo ¿cómo es esa ruptura? como lo vemos en la imagen es un desgarre completo no es un corte limpio no es en una forma lineal es un desgarre de las cuerdas se van desgarrando una a una y se va a ir rompiendo poco a poco hasta que llega a su desprendimiento otra característica que nos deja el exceso de tensión es que los valeros empiezan a fugar grasa los valeros de las poleas guía y de la polea tensora ¿por qué fugan grasa? por el exceso de tensión me ocasiona una sobrefricción en el valero y se eleva considerablemente la temperatura sobrepasa los 200 grados centígrados ¿qué va a pasar? voy a tener que la grasa que tienen internamente los valeros se diluye se convierte en aceite y empieza a fugar el retén que tengo en los valeros está diseñado para retener grasas no aceites una vez que se funde o que se diluye esa grasa que se convierte en aceite obviamente va a poder salir del retén y voy a tener fuga de grasa y no es porque el valero esté en malas condiciones insisto es porque tuvimos una sobrefricción en las poleas por un exceso de tensión esa es una de las fallas más comunes que tengo en la distribución ¿por qué? una porque no reviso el libre giro y dos porque no rectifiqué la calibración de la tensión si sabemos que se tienen que alinear si las alineamos pero no giramos el motor nos confiamos porque tenemos herramientas de bloqueo y sabemos que la sincronía ya no se va a perder ¿sí? anteriormente insisto vuelvo a repetir girábamos el motor para verificar que no se perdiera el tiempo hoy en día como sabemos que no se va a perder no lo giramos hoy en día lo tenemos que girar no para ver el tiempo sino para rectificar la tensión de la banda insisto si nosotros utilizamos adecuadamente la herramienta de bloqueo ese tiempo ya no se va a perder en el caso de la veo otra falla común es insisto con una herramienta queremos manipular la tensión como pueden ver ni siquiera le puedo aplicar fuerza ¿sí? en el caso de canedia tenemos una llavecita incluida en la polea tensora en el kit de distribución completo y en el kit de distribución común y nuestra polea tiene una muesca esta llave va a entrar aquí y nos va a permitir bajar la tensión de la banda ¿sí? para no tener que estar empujando el indicador una vez que bajo la tensión una vez que giro como pueden ver la banda se afloja y podré auxiliarme esta llave no me sirve para calibrar la tensión de hecho dentro de la polea si la compran sola o del kit completo que les recomiendo recomprar el kit completo con todo y bomba viene un manual un procedimiento y ahí nos indica que esta llave nada más me sirve para auxiliarme no para calibrar la tensión para calibrar la tensión forzosamente tengo que girar la bomba de refrigerante y es con la llave HKCA795 con esta voy a girar la bomba de refrigerante de hecho si yo giro la bomba de refrigerante voy a bajar toda la tensión ya no tendría por qué ocupar esta llave esta llave nada más es auxiliar si en algún momento requiero mover un poco la bomba la poleada tensora no aplicar una fuerza en el indicador sino únicamente por la parte frontal poderla manipular normalmente sin dañarla pero insisto es la llave que viene con la poleza auxiliar para calibrar la tensión es HKCA795 y para alinear o para mantener el bloqueo de los árboles es la HKGA335 que es el bloqueador de los engranes exclusivo para B entonces siguiente error que no ocupo la llave muchas veces no quiero ni tocar esa bomba porque imagínense esa bomba ya tiene 60.000 kilómetros el usuario del vehículo no este no utilizó un refrigerante de buena calidad o definitivamente utilizó pura agua que va a pasar con esa bomba se va a pegar gírenla o una de dos o se rompe o me va a quedar con fugas por eso es importante reemplazar también la bomba de hecho la voy a tener que reemplazar para poder girar esa bomba y poder calibrar adecuadamente la tensión si yo no cambio esa bomba no la voy a poder calibrar y es cuando metemos herramientas y dañamos la polea pero si yo quiero utilizar esta llave para no cambiar la bomba estamos en un error si la voy a poder cambiar si va si voy a poder meter la banda y no voy a dañar la polea el problema que no va a quedar calibrada la tensión de la banda y me puede quedar más apretada ocasionándome que se rompa antes de tiempo o me puede quedar más floja ocasionando que se corten los dientes de la banda entonces una falla común es que empezamos esta guía la guía se rompe y me ocasiona daños en la banda como lo podemos ver en línea otra falla muy común que no revisamos es altura de las cabezas todos los manuales de reparación de los vehículos me indican un máximo de cepillado que es que es el cepillado si es cuando las cabezas se tuercen y la mandamos al rectificado para que la vuelvan a planar si para que vuelva a ser plana completamente como lo hacemos pues ocasionándole un desgaste en la cabeza que quiere decir que la altura de la cabeza la disminuimos al momento que yo asiento mi cabeza sobre el motor el árbol de levas también está bajando ligeramente que va a pasar ahí que ya la polea tensora no me va a alcanzar a calibrar esa altura es más si es tanto el desgaste en la cabeza pudiésemos llegar a tener alcance entre las válvulas y el pistón no se llegan a doblar pero si se llegan a marcar entonces es importante ver cuál es el máximo de rectificado que voy a hacer en el motor ahora bien una cabeza no tendría por qué torcerse oye pero que se sobrecalentó el motor y siempre que se sobrecaliente el motor se tuerce la cabeza ¿por qué se va a torcer si la tengo apretada en todos sus puntos? ¿cuándo se va a torcer? cuando le enfriamos a breve o a propósito aplicándole agua o cuando hacemos un mal procedimiento de desarmado en la cabeza si mi motor se me sobrecalienta voy a dejar que se enfríe por sí solo que llegue a su punto mínimo de temperatura a la temperatura ambiente pero que vaya bajando solo si yo le aplico agua en el radiador o le aplico el chorro de agua directamente al motor como en muchos casos lo han hecho los usuarios del vehículo para que baje rápidamente ahí sí se va a torcer la cabeza es más si yo le aplico agua se puede quebrar el monoblog y se puede quebrar la cabeza el usuario no lo sabe muchas veces en carretera los he visto se sobrecalienta el motor y agarran y el chorro de agua directo al motor le están ocasionando un daño otra cuando la desarmamos muchas veces le decimos al técnico ayudante que se desarme la cabeza ¿verdad? ¿qué hace? quita la tapa y empieza a aflojar tornillo en tornillo tornillo por tornillo de un lado hacia otro pero no solo lo afloja sino que lo afloja y lo saca completamente entonces afloja el primer tornillo de una esquina lo saca completamente afloja el segundo y de ahí se viene en el orden como va ¿qué sucede? empiezo a quitar de una orilla hacia otra llega el punto en el que la cabeza se empieza a levantar el extremo está completamente apretada va a hacer esto se va a pandear se va a torcer ¿qué tengo que hacer? tengo que utilizar el mismo la misma secuencia de apriete que utilicé pero en forma inversa y únicamente voy a aflojar ligeramente no voy a aflojar completamente voy a ir aflojando uno por uno en la misma secuencia poco a poco para que vaya perdiendo apriete la cabeza en el mismo orden en el que yo apreté para que no llegue a torcerse esa cabeza si yo lo hago de esta forma esa cabeza no tuvo por qué torcerse y es más antes de llevarla al rectificador ustedes míranla una regla nuestras vainas y vamos a revisar que no esté torcida esa cabeza porque una vez que la llevamos al rectificador el rectificador nos va a cobrar y le va a meter una ligera secundaria ok si fue necesario llevarlo ya que regresó mídanlo chequen la altura y comparen con el manual del fabricante de cada motor en específico que esté dentro de lo adecuado si no la calibración de la tensión no va a ser la correcta aunque estén alineadas en la oleatensora me va a quedar floja y me va a ocasionar problemas otro punto importante engranes golpeados si un engrane está golpeado me va a ocasionar vibración aparte de la vibración me va a ocasionar que la banda esté entrando y saliendo constantemente rozando con las tapas rozando con poleas si tienen cejas rozando con engranes y ocasionándome un desgaste además cada que está entrando y saliendo me está ocasionando variación de la tensión la polea va a estar trabajando constantemente o el actuador hidráulico empieza a trabajar constantemente absorbiendo esos picos de tensión pero como es constante obviamente la banda se va a empezar a marcar que trabajó con exceso de tensión o con picos de tensión y por ende esa banda se va a romper otra falla muy común que tenemos es el desgaste de los muñones no giramos los árboles oye pero el motor es de interferencia no lo puedo girar porque choca con los pistones bien sencillo ya quité mi banda el cigüeñal lo voy a girar al contrario de las manecillas del reloj un cuarto de vuelta es decir voy a poner mi matraca con el que voy a girar apuntando a las 6 en un reloj y la voy a regresar a las 3 es un cuarto de vuelta o 45 en ese punto todos los pistones van a estar a media carrera ¿qué voy a hacer? pues entonces ahora sí ya giro mis árboles ya voy a poder girar mis árboles adecuadamente y comprobar que están girando libremente insisto el usuario del vehículo siempre cambia la viscosidad del motor del aceite de motor me ocasiona fallas en los muñones por una mala lubricación resistencia al giro quien paga los platos rotos la van entonces importante checar los árboles que giren libremente siguiente punto importante el apriete del tornillo del cigüeñal agarramos una este pistola de impacto y lo apretamos la pistola de impacto el máximo apriete son entre 90 a 110 libras sobre pulgada al cuadrado insisto 90 a 110 libras y eso con una buena presión el apriete de una de un tornillo de cigüeñal sobrepasa los 120 130 libras porque recuerden que primero se da un apriete en libras de acuerdo al motor y posteriormente se lo damos en grados en los grados no se pueden compartir a libras pero si va a sobrepasar muchísimo los 110 aparte el apriete que nosotros damos con un manual es firme el tipo de apriete que da una pistola de impacto como su nombre lo dice es impacto está golpeando eso va ocasionando un golpe y va ocasionando estiramiento en las cuerdas de lo mayor a lo normal que si yo diera un apriete continuo si yo aprieto con una pistola de impacto y utilice ya el mismo tornillo por dos o tres ocasiones les podría asegurar que ese tornillo se va se puede llegar a aflojar y viene en consecuencia si fuera un platina no tiene cuña no tiene cuñero se gira es un engrane loco se gira si se llega a aflojar un poco voy a perder el tiempo y ese motor va a valvulear entonces mucho cuidado no aprieten el tornillo con pistola de impacto tiene que ser el apriete con maneral y con torquímetro otra falla muy común que tenemos es limpieza que sucede muchas veces no quitamos los engranes no nos percatamos que tiene fuga los retenes la grasa o suciedad que pudiese llegar a adherirse a lavanda me va a ocasionar un deterioro del hule recuerden el peor agente o el peor enemigo que tengo del hule va a ser los aceites grasas derivados del petróleo si yo tengo fuga residuos de grasa tuve una fuga y la reparé pero no limpie toda esa grasa se va a pegar o se va a adherir a lavanda de distribución ocasionándole una degradación del hule se va a volver chiclosa se va a volver este quebradiza va a terminar por romperse entonces mucho cuidado con la limpieza del sistema de distribución insisto checar retenes si tienen fuga hay que reemplazar esos retenes verificar que no exista fuga asegurarme que no exista fuga ni de refrigerante ni de aceite porque los agentes ajenos a lule me van a ocasionar deterioro y va a terminar por romperse esa banda demasiada limpieza en lo que es el sistema de distribución como podemos ver el sistema de distribución es muy fácil es sencillo pero me puede ocasionar problemas si no tomo las medidas necesarias de limpieza de revisar los demás componentes insisto no solo es la banda y las poleas incluye los árboles de levas incluye los engranes incluye retenes que todo esté en perfectas condiciones girar dos vueltas después de que calibramos ¿por qué? porque como pudimos ver podemos llegar a perder la tensión al momento de que giramos el sistema si no lo confirmamos va a estar trabajando con exceso de tensión o con una tensión menor ocasionándome fallas en el sistema y al rato ¿qué decimos? la banda es la que falló porque recuerden siempre va a fallar el componente más débil en este caso va a ser la banda va a ser la que se rompa la que se le rompan los dientes la que se le grave si no es la banda van a ser las poleas las poleas se van a deformar se van a romper se van a cristalizar de ahí en fuera va a ser difícil que se quiebre un árbol de levas aunque llegue a pasar pero mucho cuidado con lo que es sistema de distribución pues por mi parte es todo muchísimas gracias por su atención me mi Gracias por ver el video.